En este día a día del niño, ya tenemos el enlace hasta la ciudad de Cuernavaca con el especialista Mauricio Carvajal Guajardo. Él, usted lo sabe, es tanatólogo y logoterapeuta y nos hace favor de compartirlos sus conocimientos. Y el día de hoy, el día de hoy, el tema, cómo afectan las heridas de la infancia al adulto mayor, al adulto en el que se va a convertir el niño, cómo lo afectan a lo largo de su vida. Ya lo tenemos en la videollamada. Me da mucho gusto saludarlo. Mauricio, muy buenos días. ¿Qué tal, don Aguaristo? ¿Cómo lo va? Muy buenos días. Felicia del niño y de la niña. Igualmente, igualmente, Mauricio. Un día muy importante para celebrar, para cuidar y para observar a nuestros niños. Y entremos en materia. ¿Cómo afectan? Primero, ¿cómo se generan estas heridas? ¿Cómo podemos evitarlas en lo posible? Y después, ¿cómo pueden impedir el desarrollo correcto, sano, emocional de una persona? Bueno, yo creo que va a ser importante señalar que el concepto de una herida infantil pertenece a la teorización de un modelo psicológico. No corresponde a todas las explicaciones. Y esta herida es el concepto, ya en español, de lo que llamaríamos trauma. Trauma significa herida. Entonces, la herida de maltratos, la herida de desamor, la herida de negligencia, la herida de abuso y de sometimiento que se puede infringir a los niños, se estigmatiza de tal manera que se convierte como en el guión de vida. Si fuiste maltratado, entonces eso va a ser tu guión de vida. Esa herida permanecerá abierta. Ese es el supuesto de este modelo psicológico, que es el modelo de la psicología clásica, de la psicología profunda o del psicoanálisis y derivaciones del psicoanálisis, plantean que esta relación, esta experiencia puede marcar, dejar la huella, dejar la herida en las personas que conduzcan sus vidas, incluso en la vida madura, incluso en la vida de adultez mayor. Esto es una manera de decir algo que sucede. Pero nos sucede a todos. Yo no me he encontrado una sola persona que no haya sido alguna vez regañado por su mamá o por su papá cuando niño, o por sus abuelos o sus tíos, o este llamado la atención. No existe que no se haya hecho esto. Posiblemente ya exista hoy en día con todo lo que se habla alrededor de regaños, se llama desatención, incluso hasta de pegar. Hay mucho que se dice hoy en día, pero en el pasado prácticamente todas las generaciones de todos los seres humanos han sido sometidos en algún momento de su infancia a un castigo, a un llamado de atención. Aquí sí podemos distinguir si es justo o no es justo, si tiene contexto o no tiene contexto, pero todos hemos tenido su experiencia. Y entonces, ¿por qué no todos derivaron en el trauma, en la huella? Y ahí es donde tenemos que hacer la distinción. Sin duda ninguna. Así es. Entonces, entramos en un primer momento con que, pues, esta vida es difícil, pero hay que vivirla. Ahora empecemos a distinguir esas situaciones que nos pueden marcar para toda la vida. Adelante. Bueno, si es que es así, bajo este modelo explicativo, que, y fíjese cómo lo dijo usted, yo no lo dije, que marca la vida para toda, o que marca para toda la vida. Entonces, si marca para toda la vida, ¿qué caso tiene hacer cualquier intento? Porque serán solamente lindos intentos, honestos intentos, inocentes intentos, pero nada más porque ya está el surco hecho. Como en los discos de acetatos, que la música sale porque la aguja sigue un surco. Ya está trazado el surco. Entonces, hagamos lo que hagamos. Eso va a ser así. Hay gente, conozco gente, uno que se dedica a la psicoterapia, que viene y me dice usted es el quinto terapeuta y he visto psiquiatras, he visto tanatólogos, he visto coaches, acompañantes, en fin, porque vengo tratando de sanar mi huella infantil o mi huella de niño. Y le digo, bueno, y si ha habido tantos intentos, ¿por qué no sana esa huella? O sea, si ha habido intentos sanadores, ¿por qué no termina por sanar? Porque se mantiene la idea de una herida permanentemente abierta. Eso es el estigma. Y ahí es donde tendríamos que ver si efectivamente el ser humano en su edad infantil, el niño o la niña, desarrolla o no recursos psicológicos y emocionales que podrá disponer posteriormente en la adolescencia, en la adultez joven, en la adultez madura y en la adultez mayor. O se queda como si fuera un niño con envase de 20, un niño con envase de 50, un niño con envase de 60 o 70 años. Porque parece ser que no contabiliza la madurez que va adquiriendo el ser humano al crecer. Y esto es importante para hacer un diagnóstico. Porque el diagnóstico puede ser, sí, pues usted tiene traumas infantiles que no mejoran. Solo podemos ayudarle a dar paliativos, pero no va a mejorar. ¿A quién le llama la atención tener un diagnóstico? Como dice de pronto uno de los eslogans de este tipo de aseveraciones que dice infancia es destino. ¿A quién le gusta? A mí no me gustaría que mi infancia sea mi destino y haga lo que yo haga y los intentos que haga no voy a pasar de el pasillo de ser perico perro. Claro, entonces yo entendería que debemos revelarnos ante esa situación y sobre todo entendería yo también que tenemos las herramientas, el potencial, la capacidad para revertir todas estas cosas, si es que tenemos voluntad, ¿no? Exactamente. Tenemos los recursos, y usted acaba de decirlo de una manera que mejor no se puede. Tenemos estos recursos, pero no echamos mano de ellos. Y sería equivalente como tener dinero debajo del colchón o enterrado en el jardín de la casa. El dinero por sí solo tiene un valor específico, pero si se le da este tipo de usos de guardar bajo el colchón o enterrarlo, va a perder su posibilidad de ese valor de uso. Entonces, los recursos que tenemos, los recursos psicológicos que tenemos, las personas, si no se emplean, pues entonces nos quedamos de manera muy acomodada, ganando solamente moronas, migajas, con estas famosas ganancias secundarias, y no seremos el conductor del vehículo. Siempre iremos atrás, en la parte de hasta atrás, dentro del vehículo, sí, pero no manejando ni guiando el vehículo. Nada más que el vehículo es nuestra propia vida. Necesitamos hacernos cargo y necesitamos sobreponernos a lo que nos haya sucedido. Y si tuvimos un padre que maltrató, o si no tuvimos un padre y no conocimos ni siquiera un padre, o tuvimos padres o madres, o las experiencias como hayan sido, pues es lamentable, sí, lamentémoslo. Y una vez que ya lo lamentamos, entonces nos levantamos, levantamos la frente y miramos hacia el rumbo que queremos hacer. Porque nos va a tocar ser también padres o madres, y nos va a tocar ser guías de otros, y nos va a tocar corregir situaciones tensas de los chicos que estén bajo nuestra tutela. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Dejar que hagan todo. Estamos viendo hoy que en muchos modelos formativos, educativos, la alternativa es dejar hacer, déjalo ser, y al dejarlos hacer, no tienen continente, no tienen limitantes, y el ser humano necesita referencias para crecer y desarrollar en su máximo poder, poderío, potencial, sus recursos psicológicos, sino no sabe qué hacer con ellos. Y estamos ante un dilema. Hay que crear, en la famosa creencia positiva, hay que crear con límites, o hay que dejar hacer. Ese es un dilema que se corre hoy en día en la educación. Pues con eso nos va dibujando el camino. Mauricio, ahora, ¿qué nos suma y qué nos resta para, de una vez, apartarnos de toda esta situación? ¿Serán los amigos? ¿Serán las condiciones en que hubo vive? ¿La falta de hábitos? ¿La indisciplina? ¿Qué podemos hacer para nosotros mismos? ¿Cómo podemos ir saliendo poco a poco de todo este tema? Bueno, estamos acostumbrados a tener toda una vida, desde que se manejan los conceptos terapéuticos, de darle un sobrevalor a los llamados, a los famosísimos factores de riesgo, pobreza, hacinamiento, falta de oportunidades, violencia, abusos, falta de amor, ausencia de los padres, en fin, y le vamos sumando, y en la medida en que los vamos diciendo, se nos ocurren más. Las listas de los factores de riesgo son interminables, pero resulta que desde hace pocos años, unos 30 años, tal vez, por ahí, 40, lo más, se empiezan a ver también otros comportamientos que sí hemos recibido, otras experiencias de vida que sí hemos recibido, y que no nos hemos tomado en cuenta, y que se llaman factores protectores. Imagínese usted, cuando yo, niño, mi padre, maltratador, me mandaba a golpes y a patadas, a ir a comprar cervezas y cigarros a la tiendita, ¿no? Y llegaba yo a la tiendita, llore y llore, y la señora de la tiendita, pues me despachaba lo que me encargó este padre golpeador, y me decía también, y me daba un apapacho en el hombro y me decía, tranquilo, hijito, esto no durará siempre, ¿no? O tú vas a salir adelante. Eso es un factor protector, y son como pequeños chispazos, ¿no? Que están dándose en la vida, y hoy sabemos, terapéuticamente, que hay muchos factores protectores que han estado en nuestro camino todo el tiempo, personas que nos han nutrido, personas que nos han espejeado, personas que nos han acompañado, situaciones que nos han hecho recordar un momento y hacerlo memorable. Eso es un primer momento, ¿no? Reconocer factores protectores. Dos, que tengo yo capacidades que voy desarrollando en la medida que crezco. Yo soy capaz, yo puedo, yo tengo, cuento con, y cuando hago este recuento, esta especie de balance, lo que estoy haciendo es reforzar una capacidad innata que tenemos unos seres humanos, que hoy se conoce como resiliencia, que es la capacidad de regresar al estado natural, como de rebote, como de brincar desde lo más abajo a lo que pude haber llegado, para volver a salir como esté, en la medida en que esté, con los recursos que tenga, y volver a salir adelante para poder tener oportunidades de vida decididas, y no solamente hacer un esfuerzo de salir adelante con el trauma que me apabulla y me aplasta todo el tiempo, sino disfrutar de relaciones, disfrutar de mis decisiones, disfrutar de lo que yo elija hacer con mi vida. Que interesante, esto me gusta mucho, esta última parte, tener esa, tomar la vida en nuestras manos, pues, ¿no? Enfrentar todas estas circunstancias que cada quien haya vivido para poder liberarse y ser una persona o un adulto, pues, con conciencia, con responsabilidad y sobre todo con la libertad de tomar decisiones. Ahora, Mauricio, ¿qué hay algún periodo, alguna edad en donde sea más complicado, más difícil, o se asimilen más estas heridas? Y la otra, hablando de resiliencia, ¿son más resilientes las niñas que los niños, o la situación es la misma? Bueno, para la primera pregunta, corremos el grave riesgo de que en todo sistema social, en toda cultura, y esto es global, se estimula mucho más la desfortuna, se pobretea la gente de una manera impresionante, ¿no? Pobrecita, pobrecito, mira qué desvalido, ¿no? Y estamos haciendo una apología de la victimización, y cuando digo apología de la victimización es hacer deseable el comportamiento victimizado. Entonces, las personas se van acomodando sin hacer esfuerzo en una forma victimizada que, por cierto, ser víctima es ser un acreedor, porque ya no busco quién me la hizo, sino busco quién me la pague, y a todo el mundo voy con la mano así, como pidiendo pago la víctima, de que, compréndeme, trátame bien, entiéndeme, no me grites, porque soy una persona sensible que ha sufrido demasiado. Ahí radica el costo del acreedor, y el mundo no se detiene a preguntarnos si estamos bien o mal, el mundo es como es, pero si nosotros vamos desde esta postura victimizada, entonces nos vamos a sentir intimidados al menor movimiento de olas bravas, como dice la canción de Napoleón, y se perpetúa el sistema. La segunda pregunta es, bueno, ¿quién puede ser más resiliente? ¿En qué edad se puede ser más resiliente? ¿Hombres o mujeres? Es una cualidad humana, y esta cualidad humana la tenemos todos, hombres y mujeres, niños y adultos, y es una capacidad de respuesta ante situaciones graves, y como es una respuesta humana, todos contamos con ella, pero no sólo eso, porque como se puede estimular la victimización, igual que dije del dinero que se entierra y pierde valor, la capacidad resiliente se deja de usar y pierde valor, pero hoy se puede enseñar, incluso hay modelos educativos donde se estimulan las fortalezas, las cualidades, las aptitudes de las personas, niños, adolescentes, adultos, incluso adultos viejos, para empezar a empoderizarse, a tomar conciencia y tomar decisiones. Aquí está la clave de todo esto, don Evaristo, que el ser humano es capaz de decidir qué sentir con lo que le pasó, qué hacer con lo que le hicieron, y no quedarse con la frase que dice, yo soy lo que hicieron de mí, sino meterle una cuña en medio y que diga así, yo soy lo que hago de lo que hicieron de mí. Sin duda alguna, una decisión que cada uno debe tomar y hacerlo por su propio bien, y con toda esta información estamos tratando justamente de que las personas que se hayan sentido vulnerables en la infancia y que hoy sean el resultado de ello, pues puedan cambiar su destino, su forma de ver la vida, así es que esto que nos ha comentado es extraordinariamente importante, porque pues solamente tenemos una vida y si la llevamos todos parchados a lo largo de todos los años que podamos vivir, imagínese qué sufrimiento, ¿no? Ahora yo he escuchado, efectivamente, sí he escuchado a personas que dicen, se cayó, pues que se levante, pasó esto, pues que se recupere, sucedió aquello, pues que lo enfrente, y esto no es bien visto, Mauricio, en esta sociedad. Se tacha a las personas de insensibles, porque la mayoría, pues al contrario, quiere cobijar, quiere proteger. ¿Qué debemos hacer ante este tipo de situaciones? O más bien, ¿qué nos recomienda cuando estamos escuchando a alguien que es disonante de la situación y que está llamando, digamos, a la batalla, a enfrentar el problema? ¿Cómo debemos verlo? ¿Cómo debemos hacer conciencia para decir, caray, pues eso es lo que realmente debemos hacer? Los psicólogos que ejercitamos la logoterapia, que es una escuela de psicología, decimos, y lo decimos con mucha frecuencia, que los pacientes están más sanos de lo que creen, y esto quiere decir que venimos con muchas ideas arraigadas de no me quisieron, estuve solo, no fui atendido debidamente, y además se estimula, ya vimos que se hace apología de la victimización, y muchas personas vienen con estructura emocional lábil, lábilidad significa fragilidad, entonces son personas básicamente más frágiles emocionalmente que otras, y esas pueden ser las que con mucha más facilidad adopten el comportamiento victimizado y crean que no pueden hacer más que lo que están haciendo, y que necesitan necesariamente de la consideración de los demás. Hay otro tipo de personas que son más fuertes emocionalmente, y pueden estimular a estas personas frágiles a decir, levántate, nada más fue un resbalón, es un rascón en la rodilla, puedes seguir adelante, no hay por qué detenerse a lamentarse con esto que sucede continuamente. Y vemos entonces, hay muchos materiales hoy en día en las redes sociales, en donde está una persona entera, enterita, físicamente entera, tirada en el piso pidiendo limosna, y el que le da la limosna es una persona en silla de ruedas, o una persona con muletas, o una persona con bastón, una persona que estaría, evidentemente, haciendo el énfasis, con menos fortaleza que el que está pidiendo la ayuda, haciendo ver que de alguna manera, a la medida de lo que tenemos y quienes somos, podemos seguir adelante con nuestra vida. Es tan breve como usted lo decía, es la única vida, y además es breve, y además de esta brevedad, el tiempo, es lo que se acaba y lo que se consume. Cuidamos mucho el dinero y cuidamos mucho los bienes, y dejamos ir la salud, el dinero lo sustituye, ¿no? Yo juego un juego con mis pacientes en donde les digo como un test, es, acomódeme del 1 al 3, estos tres conceptos, amor, dinero y salud, y siempre me ponen salud, en primer lugar, les digo, y entonces justifiquenme su obesidad, salud, justifiquenme su alcoholismo, salud, justifiquenme su tabaquismo, salud, justifiquenme su sedentarismo, entonces, les hago ver que vivimos en base a clichés, porque la verdad en las cosas, dedicamos muchísimo tiempo a no cuidar ni la salud ni las relaciones, y cuando ya tenemos un deterioro bastante evidente, queremos hacer una especie como de recuento de que la salud es lo más importante, cuando nuestra propia salud la dejamos ir, como nuestra infancia y nuestra juventud, y la posibilidad de decidir en esos estados de vida. Mauricio, aprendemos mucho con usted, lo que nos ha dicho es cosa de entenderlo, asimilarlo, y después tomar acción, creo que nos ha dado muchos elementos para no estar conformes, por lo menos aquellas personas que han vivido y no están a gusto, que siguen trayendo, cargando todas esas situaciones, que además luego contagian, hay gente que le corre a ciertas personas, pues a ella viene con sus quejas y su victimización, así es que ojalá que toda esta reflexión que hemos hecho hoy, pues nos ayude, ayude a nuestros televidentes, a quienes se sientan en esta condición, a superarla, porque son capaces de hacerlo, así es que muy agradecido siempre por toda esta información que nos da este conocimiento, y ya por último, me gustaría reflexionar también con usted, el tema de los hijos, hoy día, todo este mes de abril, que hemos hablado de los niños, pues nos damos cuenta de que es muy difícil llevar a unos niños sanos a su edad adulta, a su vida personal, que se desarrollen solos, así es que la reflexión en este también mes del niño sería, ¿qué debemos pensar, Mauricio, antes de tener un hijo? ¿Es posible planear? ¿Es posible pensar? ¿Es posible saber qué ejemplo le vamos a dar? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo vamos a evitar algunos de esos traumas que le pueden evitar disfrutar su vida? ¿Alguna reflexión sobre eso? Digo, si fuera posible en las parejas, porque esto parece muy natural, ¿no? Pero también hay condiciones, también hay responsabilidades. Fíjese que es algo muy serio lo que está planteando usted, decía Napoleón Bonaparte, sí Napoleón, este hombre histórico, que la crianza de un hijo, la educación de un hijo, comienza 20 años antes de que nazca, esto quiere decir en la toma de conciencia de los que van a ser los padres, es una cuestión muy trágica que hoy en día con los teléfonos celulares con los cuales tenemos el mundo informativamente hablando en nuestras manos, sigue habiendo, fíjese lo que va a decir don Evaristo, sigue habiendo el mismo número de embarazos no deseados hoy que hace 40 años cuando no había la tecnología, eso quiere decir que no está sirviendo de nada tener el mundo en las manos en un teléfono celular, porque se la pasan solamente en entretenimiento, la información se está convirtiendo solamente en un medio de entretenimiento, en un medio de información donde puedan enterarse qué hacer anticonceptivos, la manera de evitar un embarazo, cómo tener relaciones seguras, en fin, todo eso ya lo hay, ya existe y no se sabe, no se enteran las personas, entonces yo digo que jóvenes, bueno niños que son desarrollados, educados en este modelo de la victimización, se convierten en adolescentes y en adultos victimizados y se convierten en padres victimizados y faltos de información, entonces cuando tienen hijos empiezan a tener relaciones muy muy endebles y dejan que los medios masivos de comunicación, los más media como se dice, sean los formadores del carácter, sean los formadores de opinión, sean los que guían y en muchos de los casos estos formadores no están interesados en las personas, están interesados en las masas o en atraer el dinero que puedan captar de esos grupos humanos, pero no de formar personas, no se puede atentar contra la crianza de los hijos, tiene que ser de los padres y tiene que haber conciencia en los padres, la mitad del planeta y lo digo como modo explicativo, es posible que esté engendrada porque falló el ritmo, por la calentura, por este una fiesta de copas y que se tiene sexo sin mayor preocupación y de ahí pueden venir muchos embarazos, lo mejor de todo es que ningún ser humano, ojo con esto, ningún ser humano sobre la tierra es un accidente, es un milagro que haya seres humanos naciendo, pero entonces que también lo sintamos nosotros desde el corazón cuando viene un embarazo, para ello hay que estar entonces atentos a que si tenemos vida sexual y si queremos eventualmente tener una familia, tenemos que ser absolutamente responsables, porque un hijo es un hobby de 24 horas al día, 365 días al año para toda la vida. Sin duda ninguna, pues muchas gracias por esta reflexión que me parece importante en este Día del Niño, para qué queremos traer niños, no es un asunto fortuito, ya lo ha dicho claramente, hay que saber, hay que tener responsabilidad y sobre todo saber qué va a pasar, cómo lo vamos a mantener, cómo lo vamos a educar, etcétera, así es que 20 años antes, digo parafraseando lo que nos comenta, hay que pensar qué vamos a hacer, si vamos a tener hijos, familia y cómo lo vamos a educar. Muchas gracias Mauricio. Por último, por último, hay una pregunta que le quiero hacer, porque se oye mucho decir que todos tenemos un niño interior, todos tenemos, llevamos un niño dentro, cuéntenos brevemente cómo se manifiesta ese niño y si es sano que ocurra. La capacidad de sorprendernos es muy propia de los niños y tendría que ser propia del ser humano, sin embargo, hemos convertido la vida con los estilos de relación que tenemos en sociedades contemporáneas, en que el ser humano tiene que ser frío, seco, serio y entonces un niño se puede reír hasta 500 veces en un día porque vuela la mosca y los adultos, y esto es trágico, se pueden reír a partir de la tragedia de alguien, se tropieza a alguien y nos reímos, hace un, pues no sé, una tontería de una persona y nos burlamos y ese es el tipo de humor que tenemos los adultos. La idea es poder regresar a la frescura de reírnos, de la graciosada, del chiste, de la situación tan simplista que pueda hacer, porque ahí encontraremos un verdadero gozo y gusto emocional. Darnos la oportunidad, se habla del niño interno, partamos de darle permiso al niño interno de que se ría de el vuelo de la mosca. Y que disfrute de todo. Muchas gracias, Mauricio, muy agradecidos nuevamente, un gran abrazo, feliz día del niño y muy amable por toda esta participación, esta colaboración para Cadena Sur y sus seguidores. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Un abrazo con mucho cariño a usted y a todo su equipo y gracias por la oportunidad, como siempre. Pues ahí tiene usted al especialista Mauricio Carvajal, especialista que también colabora en medios nacionales y que hoy tenemos la fortuna de que nos comparta su conocimiento. Muy interesante el tema de los niños, las heridas, de la infancia, llamadas y todo eso. Así es que ya lo sabe, nada que traiga usted cargando esa obligación lo puede desechar en cuanto usted lo decida para que deje de sufrir.